La sociedad mexicana está compuesta por distintos tipos de personas y esto en vez de unirnos, al parecer nos sigue separando. No solamente es racismo, es discriminación, es clasismo. Cierta conducta, cierta apariencia física, si eres de piel blanca, si tienes los ojos claros, entonces todo eso se va volviendo aspiracional de tal suerte que lo que no es, pareciera que es motivo para rechazar, para excluir. En Europa, durante el siglo XVIII y XIX, existió la frenología, que buscaba explicar el comportamiento de las personas a partir de sus rasgos físicos y craneales. Este tipo de fotografías solía ser muy tendenciosas, puesto que eran tomadas en selvas, con gente que utilizaba poca ropa, lo cual no representaba al total de los indígenas que existían en México. Un caso semejante en tema de racismo, y eso es algo muy recurrente, he tenido otros casos de algunas colonias en donde a las trabajadoras domésticas no las dejan usar el elevador que usan los dueños de los departamentos, o no los pueden usar al mismo tiempo, ¿no? Pues esto es discriminación, es claramente clasismo. No hay reparación del daño que alcance el daño a tus sentimientos profundos, de decirte, por cómo te ves, tú no tienes oportunidad. Y por eso es tan importante este cambio cultural que tenemos que hacer. El niño sepa numaja el 25% de la ciudad, y por eso es y por eso traveling a losological a los particulares Gracias por ver el video.